Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona 0, Real Madrid 0 Un clásico que para mí, uno de los peores clásicos de la historia y que me duele decirlo yo me considero un tío sincero y yo creo que el Madrid mereció ganar hoy mereció ganar por muchas razones para mí ha jugado mejor, ha sido más valiente presionando desde el primer minuto arriba y sin miedo a perder y el Barcelona, pues, un Barcelona malo es que el Barça no está bien y hoy se ha notado claramente que al Barcelona le falta chispa le falta algo, le falta a lo mejor un entrenador nuevo le falta animarse, le falta mentalizarse, le falta un motivador sinceramente creo que al Barça le faltan muchas cosas muchas cosas que son difíciles de solucionar sobre todo en este tramo de temporada y lo que está claro y ahí estuvo la diferencia del partido es la ausencia de Busquets ¿cómo se ha notado la ausencia de Busquets? el Barça sin Busquets para mí no es capaz de ganar ningún partido importante ninguno y yo no sé por qué la directiva por qué no se dio cuenta de que el Barça no tiene un sustituto de Sergio Busquets es que no lo tiene es que la directiva tiene que espabilarse y en este mercado invernal tiene que salir a buscar un sustituto de Busquets como el agua es que lo tiene que buscar si no con este entrenador y con este centro del campo no vamos a ganar ni la liga como está el Madrid ni la liga estoy decepcionado estoy enfadado estoy triste y nada esto ha sido para mí el resumen del partido esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo y nos vemos y nos vemos en mi próximo vídeo